¡Geraldo, arriba! Y ella loca con mi salsa y se la voy a tocar Yo le canto, ya mueve, los dos vamos a ganar Mira bien cómo se suelta, nadie la va a agarrar Cómo mueve esa cintura, casi se parte a mitad Y ella loca con mi salsa y se la voy a tocar Yo le canto, ya mueve, los dos vamos a ganar Mira bien cómo se suelta, nadie la va a agarrar Cómo mueve esa cintura, casi se parte a mitad Ella loca con mi salsa, cuando la toco ya lo baila Lo mueve bien con esa grosura Es que el hoyo que ya está dura, dura Y ella es loca con mi salsa Cuando es la copo ya lo baila Lo mueve bien con sabrosura Es que el hoyo que ya está dura, dura Y ella es loca con mi salsa y se la voy a poner Si ella quiere soy dulce puedo picar también Pero ahora que lo baila está bajo como es Dile Raúl y Niki que le de, que le de Y ella es loca con mi salsa y se la voy a poner Si ella quiere soy dulce puedo picar también Pero ahora que lo baila está bajo como es Dile Raúl y Niki que le de, que le de, que le de Se pone a bailar, le da esta agua y nunca descansa Ella es loca con mi salsa y sale de tremenda amenaza Ella es loca con mi salsa y se monta en sus tacos y se la agita Baila hasta descansa, baila hasta descansa Ella es loca con mi salsa y se la quieres enamorar Aprenda a bailar porque ella es loca con mi salsa Ahora le toca a las mujeres Ahora le toca a las mujeres Baila, baila, baila Baila, baila A ella le gusta mi salsa, bailar con mi salsa A ella le gusta bailar, le gusta la sabrosura A ella le gusta mi salsa, bailar con mi salsa Baila, 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 baila a bailar con mi salsa